Hola, soy Esther Jimeno y bueno, os quería contar que esta noche en Nave 73 estrenamos un espectáculo que se llama Choches el musical, Marta de Castro y yo y bueno, juntamos la comedia con la ópera, con música de cabaret, un concierto muy divertido, muy hedonista pero para meter mucha caña con lo que a veces nos ha pasado a las mujeres a lo largo de la historia bueno, a veces, muchísimas veces, pero eso sí, con mucho gusto y sin pedirle permiso a nadie venidos, venidos, por favor, Nave 73 los viernes hasta el 2 de mayo chao, gracias, un besito